Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di en tu boca sensual Aquí sin libreza estoy pensando solo en ti Y tu linda mujer nunca piensas en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que siempre ha de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás, linda mujer Siempre ha de recordar los besos que te di en tu boca sensual Linda mujer, siempre ha de recordar Oye, qué linda eres, te quiero, te quiero besar Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Así la rumba se prende porque vengo a cantar Pero qué bueno, pero qué rico, pero qué bueno que está No te voy a recordar Oye, no te pierdas el sabor que yo te traigo Para que así lo goces la rumba, mira que yo me encargo En el piano Antulio Oh, mora Oh, mora Bruma Oh, mora Oh, mora Sur, sul Oh, mora Oh, bura Oh, mora Oh, mora Oh, mora Oh, mora Gracias por ver el video. 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 Gracias.